Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. Y mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Senta en tu camino, un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas de una de luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos, ese sueño cambiará. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, sueña, sueña que no existe. Sueña, sueña, sueña que no existen fronteras. No diré, se atrae, ten fe. Y es muy posible si tú estás decidido. Sueña, sueña, sueña que no existen fronteras. Sueña, sueña que no existen fronteras. Donde todos los días Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerá Sueña, sueña Tú Le regrarás Sueña Sueña